Callao! Soy! Y dice así Pregunta a quien Pregunta a quien ha llegado Hey! Si cuando canto Tu tienes que estar escuchando Tu tienes que estar consciente de lo que Gibby viene hablando Pregunta a quien Pregunta a quien ha llegado Ha! Si cuando canto Tu tienes que estar escuchando Tu tienes que estar consciente de lo que Gibby viene hablando Tírale, tírale, ha! Dice, escucha bien, analiza lo que yo te voy diciendo Para que sepas como acceso, pa que Vaya con el psico analízate, ubícate y estudia lo que haces Pa ti te sube alto y difícil que fracase Y dice párame Dice Para que empie Oh oh, y baby bandón lleno, cantó Modo, y toda la B yükle bailo Oh oh, moto Baby bandón lleno, a, a, a Baby, bandón llegó, cantó, cantó Y toda la día le bailó, cantó, cantó ¿Y qué te pasa? Tu mente se retrasa Te está haciendo daño a mi presente, te en la casa Digo, D.I.B.I. Digo, esto es lo que hay, este quibito en la tarima Para ponerte siempre high Yo soy quibito, pequeño en estatura Pero cuando yo te canto, tú mueves la cintura Yo soy quibito, pequeño en estatura Pero cuando yo te canto, tú mueves la cintura Baby, bandón en The Crew para usted a matar Y los mariantes y The Crew está en la casa Y los mariantes y The Crew está en la casa Sabe que soy el baby que le mete Me tira y le asomete, me mete con mi gente Sabe que soy el baby que le mete Me tira y le asomete, me mete con mi gente Baby, bandón en The Crew para usted a matar Baby, bandón en The Crew para usted a matar ¿Cómo se siente misterioso? Cuando se tiene en la cabeza de un 38 ¿Cómo se siente misterioso? Cuando se tiene en la cabeza de un 38 Ya no hay vida No vale más millas en el segundo Ya no hay vida Mira yo te digo que está todo consumado Lo que eres es quebrante lágrimas y mucho llanto ¿Cómo se siente? Cuando eres inocente Y se ha perseguido en la calle por delincuente Esta es mi historia Estar y bandón tengo un infrarroa Dice Un episodio Desde la casa me fue tu socio Nunca empezó a darle en la calle Todo es negocio Dinero Para satisfacer tus pasiones Visiones Iban a temblar Me puedes llamar a tu entero Desde el celular Tengo una espalda Y nunca andas solo Pero salió temblar Llega el tiempo sonidioso Soy una persona y pienso que matar No merecen vivir Con Flaminos Se creyeron los novatos Que ya me alcanzaron Estaba repotando Pero me olvidaron Les digo que subí Que yo no tengo suplemento Y yo sí seguido Llegó tu tiempo A veces yo respondo Pero a veces yo me río Cerro competencia Simplemente con lo mío Pero hay gente como dijo Que me tiran todo el tiempo Ahora que me aguantes Si yo digo lo que siento Furia es un cuento Simplemente un mito Flaminos si te encuentras Simplemente te la quito Con el equipo Guate pa' que sepa lo que doy Tú pa' abajo Yo pa' arriba En esa cruz Número dos Para mí Para mí Fuerte 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 pa' que doy Dice David Muchos preguntan que Como canto reggae A mi corillo que me apoya Representaré Después me sentaré También legislaré Muchos comentan Muchos hablan Y no sé por qué Nunca me presenté Ahora le toco a usted Mis enemigos Que anda por la calle Dice que son mis amigos Entre tanta gente Sale esta persona Soy como soy Si no te gusta Razonas Salte de mi zona De mi territorio Poco ha salido vivo Esa tierra Solo Y lo que es de este tan Ya llegó el feliz Para Me quieren ver muerto Para Para Yo quiero que todo el mundo Todo ese corillo Todo el mundo Tire hasta el medio Cagua al callao Cagua al callao Cagua al callao Mira quieren ya mi nombre Quieren mi fama Me quieren ver muerto Me quieren ver muerto Me quieren ver muerto Es cosa de respeto Mira quieren ya mi nombre Quieren mi fama ¿Y dónde están? Yo voy a darse más al menos Y no me interrumpa Que yo vengo cantando Destrozarte como nunca Y no te hablo del gatillo Yo no soy gatillero Lo mío es cantarte Y decirte lo que quiero Con mucha maña Un tinista en la psicología Y reconozco Todo aquel que me saluda Por hipocresía ¿De qué hablo? Abran paso He regresado He busqué enemigos Y vengo matando Abran paso He regresado He busqué enemigos Y vengo matando Bebé café Ata toda la gente Que le guste regué Y vete conmigo Y yo cualquieroma va a ceder Y sabe que estoy el hombre Que por siempre va a vencer Ay, te cobrame y no Que moriré Es mi nombre Que tu mente vivirá Cuando se me la dispara Tú me vas a recordar Y las que comentaron Se van a lamentar Ay, te cobrame y no Eh, para Y dice no hablen No Cierra la boca Dice no hablen No Cierra la boca Cierra la boca Cierra la boca Baby banto pa' que entiendas Te cuidao Porque te enfrentas En la seguilla Que mi cara no te olvides Que estoy cantando Al envidioso de tronando Es que baby banto ya llegó Y vete conmigo Que a ti yo saco yo Porque tú sabes Que yo soy de la calle Porque tú sabes Que le canto a la llave Que baila Nunca se quita Y está brincando Llego baby banto Vengo matando Que baila Nunca se quita Y está brincando Llego baby banto Vengo matando Y dice así Busca tu patria Tu paqueo Tu gente Tu cuarilla Para ver que baby banta Tú la pagas Es que nos vamos a la alma La ganas es que quede vivo Mis balas en tu pecho Tienes un desperdicio A mi güero Mi chico Una casa en el residio Y me traje tu mente Un beneficio Malvado Gente que está Ande baby banto Miga está cansado Tienes un desperdicio Que no brinque Lo tienen el Polo El que no brinque Lo tienen el Polo El que no brinque Lo tienen el Polo El que no brinque Lo tienen el El que quiere que no El que quiere que la huira que brinque, el que quiere que la huira que brinque, el que quiere que la huira que brinque, que brinque, que brinque, fíjense. Baby Banton ya llegó, Baby Banton ya llegó, Baby Banton ya llegó, y en la casa se quedó, y todas las llaves pues se las llevó. Nebuleo, paranoia, quieren atrevarme a irte, para dejarse nebuleo, paranoia, quieren atrevarme a irte, para dejarse los lamentos, no me compadecerán, ya me espalda, me guillan de mandamá, no conjuntas, humildad con la gente, estoy hablando, solamente la verdad, pues que desaligen esto, esto se va a ir lavando, escucha lo que digo, expresa lo que siento, esto es un negocio que no suye sentimiento, Tú te sacas el puche y yo grito cuatro vientos, son mis personitos, mi mata, mi criterio, párrafo en la pinta porque estoy hablando en serio, ellos incomodan porque me pone el misterio, y saco bandera y rojo, en el silencio, quieren me de muerto, en el me sederio, y no te has dado cuenta que se doy en el duro, pero sueño profundo, de otro mundo, no tienes miedo, se nos va a quedar, que no, ya quedaste vivo, hasta victoria. Yo soy el hombre, vida lumi lumi, esa correa es lo que pasa en la calle, óyeme, cuando yo me muera, no sé dónde yo miré, que en la gloria viviré, por fuego me quemaré, donde quiera que estaré, de mi gente nunca, 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 ya me olvidaré, ya lo sé. Yo soy el hombre, vida lumi lumi lumi, esa correa es lo que pasa en la calle, óyeme, cuando yo me muera, no sé dónde yo miré, que en el fuego me quemaré, por la gloria viviré, donde quiera que estaré, de mi gente. Y dice poker, el mistero del poker, la sonrisa marina y diabólica de un joker, la gente que tú te ríes, con pura hipocresía, apariencia amigable y con la mente podrida, llena de porquería, envidia y malicia, malo significado que tú le das a la vida, siempre haciendo trucas, pillándote delito, por eso es que permaneces siempre en el hoyo unido, envuélvete en mi mundo, ya con el tiempo será claro, ya lo sé, 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 ya lo sé.